Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido al primer video. Este video, señores, es muy, pero muy importante. Vamos a hablar de algo que yo le llamo pegamento. En inglés, igual que en español, podemos dividir el lenguaje en dos tipos de palabras. Palabras de estructura y palabras de contenido. Las palabras de contenido son palabras que tienen significado por sí solas. Por ejemplo, palabras como acciones, como verbos, correr, brincar, salir, etc. Y palabras como sustantivos, como cosas, casa, carro, etc. Palabras que describen a los verbos, que se les llama adverbios. Y palabras que describen a las cosas, que se les llama adjetivos. Entonces, tienes cuatro palabras de contenido. Verbos, adverbios, adjetivos y sustantivos. Todas las demás palabras son palabras de función. En cuestión de frecuencia, te vas a encontrar muchísimas más palabras de función que sirven para pegar a las palabras de contenido en tiempo y forma. Entonces, no vamos a explicar mucho, señores, acerca del tema. Porque nos perdemos y se pierde la practicalidad del tema. Entonces, el día de hoy, este video, la verdad, tal vez sea un poquito innecesario porque en sus documentos viene el documento de sus palabras de pegamento que se deben de aprender antes de empezar con la primera lección. Pero como quiera, vamos a verlos. Entonces, las primeras, señores, porque las vamos a dividir en dos partes, digamos que son artículos y preposiciones y las demás son conectores de adverbio. Pero empecemos con los artículos y las preposiciones, llamémoslas palabras de pegamento 1. Entonces, tenemos la palabra the. La palabra the es el, la, los y las. Es un artículo y se usa atrás de cosas. Por ejemplo, yo quiero decir el carro, voy a decir the car. Si quiero decir los niños, voy a decir the kids. Si yo quiero decir la niña, voy a decir the girl, etcétera, etcétera. Después tenemos la palabra and. La palabra and quiere decir y. Después tenemos la palabra of. La palabra of quiere decir de. Después tenemos la letra a. La palabra a quiere decir un o una. Después tenemos in. Y esto quiere decir en. Después tenemos la palabra to. La palabra to tiene muchos significados y funciones, pero para fines prácticos no nos vamos a meter a explicar eso. Simplemente digamos que la palabra to, por estos momentos, va a ser a. Y después tenemos la palabra for, que quiere decir por o para. Después la palabra with, que quiere decir con. Después la palabra on, que quiere decir en o sobre. Después la palabra at, que también quiere decir en. No necesariamente sobre, pero en un lugar en general. Después la palabra about, que quiere decir acerca, acerca de. Después la palabra my, que es me. Y después la palabra some, que quiere decir unos. Entonces estas palabras, señores, con excepción de la palabra to. Y tal vez con excepción de la palabra at. Se usan exactamente igual a que en español. Tienen la misma función que tiene en español. Y se estructuran de la misma forma que se estructura en español. Vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, si yo quisiera decir y el dinero. Estas van a ser fracciones de oración. Esto no va a tener verbo. Ok. Estas oraciones que les voy a sogar ahorita no son oraciones completas. No van a tener verbo. Simplemente son complementos de oraciones. Por ejemplo, si yo digo y el dinero o y el dinero voy a decir and the money. Mismas palabras, misma estructura, mismo orden. Y el dinero and the money. Si yo quiero decir de la compañía voy a decir of the company. Of the company. De la compañía. Mismas palabras, mismo orden, misma estructura, misma función. Si yo digo en los campos voy a decir in the fields. In the fields. Mismas palabras, mismo orden, misma función. Si yo quiero ponerle un verbo atrás, un pronombre y un verbo. Yo puedo decir yo trabajo en los campos. Voy a decir I work in the fields. Después tenemos a la tienda. To the store. To the store. Si yo quiero decir yo voy a la tienda digo I go to the store. Mismas palabras, mismo orden, misma estructura. Después si yo digo, si yo quiero decir con la estructura. Yo puedo decir algo como yo tengo problemas con la estructura. Diría I have problems with the structure. Con la estructura, with the structure. Mismas palabras, mismo orden, misma función. Después tenemos sobre la mesa. Si yo quiero decir sobre la mesa voy a decir on the table. On the table. Si yo quiero decir mis llaves están sobre la mesa voy a decir my keys are on the table. Mismas palabras, mismo orden, misma función. Después tenemos si yo quiero decir acerca de los niños. Por ejemplo, si yo quiero decir el libro es acerca de los niños. Yo puedo decir acerca de los niños. About the kids. About es acerca de. Entonces, acerca de los niños es about the kids. Si yo quiero decir el libro es acerca de los niños. Voy a decir the book is about the kids. Mismo orden, misma función, misma estructura. Después tenemos con un amigo. Si yo quiero decir con un amigo voy a decir with a friend. Con un amigo. With a friend. Si yo quiero decir para unos amigos voy a decir for some friends. For some friends. Mismas palabras, mismo orden, misma estructura. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que les voy a sugerir a ustedes unas oraciones en inglés. Digo, perdón, yo se las voy a decir en español. Y ustedes van a pausar. Van a decir la oración. Y después van a despausar. Para que vean la respuesta correcta. Ok, señores. Entonces, ya con su vocabulario a la mano. Y ya que hicimos nosotros unos ejemplos. Yo les voy a sugerir unas oraciones en español. Ustedes van a dar pausa. Las van a decir en inglés. Después van a dar play para ver si la respuesta es correcta o no. Entonces, por lo general vamos a dar muchísimos ejemplos con las estructuras del lenguaje. Pero con esta no vamos a dar tantos. Porque es un poquito más simple y porque ya tienes el material. Allá deberías de tener el material impreso y deberías de estarlo viendo ahorita. Entonces, ¿cómo dirían, señores? Número uno, en la casa. En la casa. La respuesta es, in the house. Número dos. ¿Cómo dirían, para mi mamá? Para mi mamá sería, for my mom, for my mother. Número tres. En un momento. En un momento. En un momento. En un momento, la respuesta es, in a moment. In a moment. In a moment. En un momento. In a moment. Siguiente, tenemos, con el perro. Con el perro. Sería, with the dog. Con el perro. Con el perro. Con el perro. Con el perro. Siguiente, tenemos, a un lugar. Por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a un lugar. A un lugar. Sería, to a place. To a place. A un lugar. Después, tenemos, la siguiente. Que es, acerca de mi vida. ¿Cómo diríamos, acerca de mi vida? Denle pausa. La respuesta es, about my life. Acerca de mi vida. About my life. La siguiente sería, en la oficina. En la oficina. Denle pausa. Sería, in the office. Y por último, señores. Algunos de los estudiantes. Algunos de los estudiantes. Denle pausa. Y la respuesta es, some of the students. Algunos de los estudiantes. Some of the students. Ahora, señores, tenemos nuestras palabras de pegamento parte 2. Estas palabras son conocidas como conectores de arrepentía. Son un poquito más complicadas en cuanto a significado. En cuanto a significado literal, vamos a tener muchos problemas. Pero vamos a darles un significado funcional para poder armar nuestras oraciones. Después, con el tiempo, tú solo te vas a dar cuenta de la función de estas palabras. Y las vas a usar fuera de conciencia. Pero, por lo pronto, estas palabras, como son un poquito más complicadas, solamente te voy a dar el significado funcional. Que es el que tienes ya en tus documentos. Te recomiendo que le des una repasada. Y empezamos. Estos no son todos los conectores de adverbio. Pero son los con los que vamos a estar trabajando. Son los más comunes. Entonces, tenemos primero la palabra that. La palabra that nos sirve para conectar. Quiere decir que. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo sé que tú estás cansado. Voy a decir, I know that you are tired. En este caso, la palabra that quiere decir que para conectar. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, yo sé que tú sabes. I know that you know. Después tenemos la palabra but. La palabra but quiere decir pero. Pero. Es igual que en español, se usa para lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo trabajo, pero yo no tengo dinero. I work, but I don't have money. ¿Sí? La palabra pero. Después tenemos la palabra what. La palabra what, señores, cuando no se está usando para hacer una pregunta, quiere decir lo que. Lo que. What. Entonces, yo puedo decir algo como, yo sé lo que tú dijiste. I know what you said. Lo que. Y si se usa al principio de una oración, por ejemplo, si yo quiero decir what you did, sería lo que tú hiciste. What you did. Entonces, esa es la palabra what. Después tenemos la palabra cuando. Se usa igual que en español. Por ejemplo, ellos trabajan cuando ellos necesitan dinero. Puedo decir algo como, they work when they need money. Misma estructura, mismo orden que en español. Después tenemos la palabra which. La palabra which, cuando se usa para conectar, cuando no está haciendo una pregunta, quiere decir lo cual. Por ejemplo, puedo decir, ellos comen carne, lo cual yo encuentro asqueroso. They eat meat which I find disgusting. Después, después tenemos la palabra through, que quiere decir a través. Después, después tenemos la palabra after, que quiere decir después, después de, o después de qué. Después tenemos la palabra before. Before, quiere decir antes, antes de, o antes de qué. Por ejemplo, si yo puedo, yo puedo decir, yo terminaré antes de que tú llegues. I will finish before you arrive. Después tenemos la palabra although. Although quiere decir aún que. Por ejemplo, yo trabajo aunque yo estoy cansado. I work although I am tired. Después tenemos la palabra because, que quiere decir porque. Es uno de los conectores más comunes. Después tenemos la palabra once. Once quiere decir una vez, o una vez que. Por ejemplo, podemos decir, yo te daré el dinero una vez que termines. I will give you the money once you finish. Después tenemos la palabra provided. Provided quiere decir siempre y cuando. De nuevo, estos son significados funcionales, señores. Por ejemplo, yo puedo decir, yo te daré el dinero siempre y cuando tú termines. I will give you the money provided you finish. Después tenemos la palabra till. Till quiere decir until, que quiere decir hasta o hasta que. Después tenemos la palabra whenever, que quiere decir cuando sea. Después tenemos la palabra as, que su significado funcional va a ser en lo que. Por ejemplo, yo termino en lo que tú ves la tele. I work as you watch TV. Después tenemos even if, que quiere decir incluso si. Por ejemplo, yo dormiré incluso si hay mucho ruido. I will sleep even if there is a lot of noise. Después tenemos la palabra unless. Unless quiere decir a menos, a menos de que. O a menos que. Y por último tenemos as long as. As long as quiere decir siempre y cuando. Por ejemplo, yo te daré dinero siempre y cuando termines el trabajo. I will give you money as long as you finish the job. Por último, señores, me gustaría decirles que estoy consciente que cualquier persona que tenga un poco de conocimiento del lenguaje o algún maestro inglés que esté viendo eso puede completamente atacar lo que estamos haciendo diciendo que estamos haciendo algún tipo de atrocidad con el lenguaje. Pero recuerden, señores, que estamos sacrificando accuracy, estamos sacrificando ciertas cosas para ganar funcionalidad y esta funcionalidad nos va a dar la palanca para que nuestro inglés se pueda perfeccionar después. Estoy consciente de todas las atrocidades del lenguaje que cometemos en nombre de la funcionalidad, la practicalidad y el buen aprendizaje y el condicionamiento. Sin más que agregar, denle una estudiada a los documentos que deben de tener ahí con ustedes. Cuando estén listos, vamos a pasar a la primera lección.